Música Llevo dentro de mi alma el aroma natural El perfume de las flores, de los campos y de los montes Soy puro guanacastejo que ando siempre en el corral Y mi orgullo es ser sabanero, buen arriero y trabajador Mi piel luce de un negro pintón, dorado de llevar tanto sol Y mis ojos son todos ceros, azabaches como el carbón Y mis ojos son todos ceros, azabaches como el carbón Soy puro guanacastejo que ando siempre en el corral Soy puro guanacastejo más que la chicha y el tamal Soy puro guanacastejo que ando siempre en el corral Soy puro guanacastejo más que la chicha y el tamal Que las tortillas los perrerrejen, los marquesotes y que el coyol Soy puro guanacastejo más que la chicha y el tamal